Lo adelantamos al principio, ya suman 174 los COVID positivos en Villa Azul. Volvemos al móvil, Magali Arens, los detalles. Diana, el trabajo aquí en el Barrio Azul es constante. En los dos módulos que tiene el Ministerio de Salud adentro del barrio, hay testeos todo el tiempo. Los datos son relevantes, el 57% muestra positividad. ¿Esto qué significa? Que de la mayoría de los testeos que se hacen, un poquito más de la mitad, son positivos. Y el trabajo no solo es constante en lo que refiere a lo sanitario y la salud, sino también lo es en la entrega de bolsas con alimentos, en lo que refiere también a la entrega de garrafas. También entró un camión cisterna de Aiza que entregó sachets de agua para las zonas que necesitan agua potable. Y de hecho, mañana se suma el trabajo de la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que estarán donando acerca de 3.000 bolsones de verdura y estarán en los accesos tanto de Quilmes como de Avellaneda. Este es un pequeño panorama de lo que sucede respecto al trabajo adentro en el barrio. Y claro, hoy también hubo recorrida de funcionarios. Temprano estuvo Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que conversó con los vecinos, estuvo muy cerca de ellos. Luego vino el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Y más por la tarde llegó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que es el único funcionario de rango nacional que se acercó por ahora al barrio Azul, después de haber estado recorriendo también el barrio Carlos Mujica y el barrio 1-11-14. Me quedo con el textual de Sergio Berni, que se los quiero adelantar antes de que compartamos la nota. Él dijo algo muy fuerte, dijo, Estamos en un caso muy parecido al Titanic. Vamos a chocar. Será de frente, de costado, lo vamos a definir. Pero el problema está en puerta y vamos a chocar de una manera u otra. Pidió que no haya grietas. También comparó esta situación con una explosión nuclear. Los invito a que compartamos su testimonio. En este momento la sociedad tiene que saber y entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos pelearnos con la realidad y no podemos pelearnos con la sociedad. La sociedad tiene que entender lo que estamos haciendo y tratar de acompañarnos, porque esto no es una tarea fácil. Esto es peor, yo le puedo asegurar, que es peor que una explosión nuclear, porque en una explosión nuclear uno puede medir en tiempo real la radioactividad. Nosotros siempre estamos 14 días atrasados. Este barrio, en estas condiciones, en este momento de la pandemia, en este periodo que empieza a desarrollarse la enfermedad en el país, y por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los infectólogos entendieron que para este momento y con este paciente había que aplicar este tratamiento. ¿Esto quiere decir que este tratamiento se va a replicar en todos lados? No. Cada paciente necesita un tratamiento totalmente distinto de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la tipología del barrio, a la cantidad. Yo le puedo garantizar que acá hay pasillos donde la gente circula que tiene 70 centímetros. Si decimos que la distancia social es un metro y medio, es inevitable que dos personas cuando se crucen el pasillo, ya de por sí, no puedan respetar la distancia social. Entonces, tratémonos de ayudar entre todos, tratemos de entender la situación, no generemos conflictos, seamos agentes, a esta gente hay que abrazarla, hay que entenderla, hay que comprenderla y hay que acompañarla. Esto no es un leprosario, son pacientes que hoy están enfermos, que se van a curar y que mañana le puede tocar a cualquiera de todos nosotros, entonces tenemos que ser solidarios.